Quiero mostrarles mi espectacular Haladium, está tan hermoso, está precioso, precioso. Me encanta esta planta, es muy hermosa, a mí me parece muy bonito. Y lo único que yo le he echado es agüita, como siempre, o sea, la riego y le he echado el agua de banano, con páscara de banano, páscara de papa, y todo lo que me sale de la cocina prácticamente yo lo cocino y el agua se la echo. Y está venteando lo más de bonito, por eso se mueven así. A mí la verdad esta planta me fascina. Toditica, ella es linda. Por donde uno la mire es bonita. Me fascina. Me gustó mucho. Tengo... Bueno, el video solamente lo iba a hacer cortitico de esa sola plantita, pero voy a mostrarle otro Haladium que tengo acá, que lo recogí en la calle. Lo recogí en la calle. Porque la verdad estaba en un interperie de sol y solamente tenía dos hojitas y ya estaba que moría. Y... Tenía dos hojitas cuando lo recogí y mire ahorita cómo está. Es esto. Cuando lo cogí eran solo dos hojitas ahorita. Ahorita tiene... Tiene muchas. Tiene varias. Y está hermosa la plantita. Agradecida porque yo la saqué allá de... Pues estaba como en una... En la mitad de una avenida. Y estaba muy insolado. Marchitico. Y a punto de morirse. Y vea lo bonito que está. Bueno, ese es un cuarto video que les dejo ahí, mostrándole mis plantas. Suscríbanse, comente, compartan. Dele manito arriba. Que eso me motiva a hacer más videos. Háganme preguntas. Que yo les estaré respondiendo. Esta es mi begonia. Pero ya... Ya no voy a... Hacer más videos. Adiós.